Música Cuando somos principiantes en la cocina muchas veces nos quemamos, desbaratamos la comida sacándola de las ollas o de las sartenes, mejor dicho hacemos un desastre, pero para eso tenemos la solución y son estas pinzas inteligentes que traen hamaca incluida, no, hamaca no es para que usted haga la siesta, hamaca es para que usted pueda retirar tranquilamente los alimentos de un lado a otro, del sartén al plato, de la olla a otro sartén, etc. Son de silicona, resisten el lavavajillas, resisten el calor, no se pegan al sartén, obviamente también resisten la temperatura del sartén, se pueden asegurar para guardar en el cajón y viene en dos tamaños muy prácticos, no nos limitemos también solo a usarla para el sartén, también puede funcionar para servir ensaladas, servir pasta, mejor dicho para todo lo que se nos ocurra, las pinzas inteligentes. Música Este es otro producto que puedes encontrar en nuestra bodega Vendel. Música 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 Música